Está buenísimo esto. ¿Pedimos otro? Sí, yo tomé poquito, así que te banco. Dale. ¿Vas a junior? Nah, ¿por qué yo? Yo voy, quiero otro. No, yo voy también si quieren, ¿no? No tengo problema. Acaba de llegar. Pero yo voy, no tengo problema, de verdad. Ahora voy. Ahora termino este coño. No, pero parece que no quiere junior eso. No, bueno, seguramente no quiere bajar. No, si quiere que vaya yo voy yo. Pero yo voy yo. Está todo bien, yo. Sí, el invierno es un poco complicado. Hay días que no podés salir de tu casa. Pero bueno, igual está todo bastante bien organizado. Ay, no, ¿y esto es un caos? Nah, nah, nah. Sí, igual el caos es esto, ¿no? Es la noche, chicas lindas, chicas lindas. Blas. Sí. ¿Puedes hacer una jarra igual a la anterior? Sí, bancame. Tucu, ¿no lo atendés al hermano delante, por favor? Ahí te prepara. Así que nada, todo tiene sus pros. Gracias, Tucum. Sí, 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 sí. ¿Qué pasó? ¿A vos qué te pasa? Nada. No entiendo, ayer quedamos en que estaba todo bien y ahora no me hablás, no me decís nada. Está todo bien, sí. Bueno, entonces, ¿por qué estás tan cortado conmigo? Por vos. Ok. ¿Qué pasa tu hermano? ¿No lo tenía tan violento? No, no es violento. Lo pasa que cuando se enoja es así. No lo pongo para. Mejor que no se enoje, entonces. Mejor que no se enoje. ¿Y vos? ¿Qué onda? Yo no, me habré agarrado alguna que otra vez de pendejo, pero no, no me cae mucho la pelea. No, no, no. ¿Qué onda lo tuyo, boludo? Que venimos acá y hablamos de trabajo, hablamos de tu viaje, nunca hablamos de otra cosa, no sé. No sé, ¿qué querés saber? No sé, yo qué sé. Salís con alguien, algo. Cuéntame algo. No, no estoy saliendo con nadie. Dale, no estoy saliendo con nadie. A ver, entiendo que tengo fallas y tengo carisma, pero dame un poco más de tiempo. ¡Ey! Llegué hace muy poquito. ¿Tuyos? Gracias. De nada. ¿Me parece a mí o estás un poco cortado últimamente? Sí, puede ser. Ok. ¿Por qué? Porque no te quiero molestar, Junior. Por eso decidí que cuando estés con otra gente, no me voy a acercar y tampoco te voy a hablar. Para que no te sientas incómodo. Ok. Igual, ahora que nosotros ya hablamos lo nuestro y aclaramos todo, está todo bien, podemos hablar. Qué difícil que me lo haces pendejo, ¿eh? ¿Por qué? Porque sí, un día me decís una cosa, después me decís otra. Sí. Sabés que tenés razón. Bueno, Junior, entre nosotros estaba todo bien. Yo quiero que esté todo bien. Me pone contento que estés de novio, me pone muy feliz. Sí, pero yo no la pasé bien después de ese beso, ¿ok? ¿Me imaginas? No, no te imaginas. Porque vos tenías alguien con quien hablarlo. Algunos de tus amigos sabían de lo tuyo. En cambio, yo no tenía nadie con quien hablarlo. Y a mí me gustan las chicas, ¿ok? Ya lo sé. Bueno, por eso. ¿Por eso qué? Por eso, nada, justamente esto, que fue un error, que tenés razón, que ya pasó, que no sabíamos lo que hacíamos, que estábamos en una fiesta y que no pasó nada. ¿Te puedo hacer una pregunta, Junior? Sí. Si no fue nada, ¿por qué te ponés tan nervioso cuando estamos juntos? ¡Ah! ¿Con qué era Chippy? ¿Vos cómo sabés, Chanta? Porque lo acabas de publicar acá en México. Bueno, sí, era Chippy. ¿Cuál es el problema? Ah, qué, qué. Bueno, vamos para allá. Vamos para allá. Sí, dale. Bueno, vamos para allá.